hola chavichavas de youtube cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy hablaremos de uno de los juegos más interesantes últimamente si últimamente y crearemos que el juego salió en mayo de 2020 pero te preguntarás de qué trata hell taker bueno hell taker es un juego de aventuras y rompecabezas indie gratuito con elementos de simulación de citas diseñado por el desarrollador polaco lukas spiskors como se diga o también conocido como van river en resumen la historia es que un chico que quiere tener una grande chica demonio así que se atreva a adentrarse a las profundidades del infierno sólo para cumplir su cometido al largo del juego tenemos que enfrentarnos a distintos puzzles que la verdad están un poco complicados de pasar pero una imposible de resolver o bueno eso dice google vemos a mapoche pasándose el juego permiso para hablar lore master no es así no era así 9 hell taker es un juego bastante curioso por varias cosas en primer lugar por su gameplay que si pusiste atención anteriormente mencionamos que el juego es de rompecabezas donde tienes que llegar a las viejas demonios por turnos y tienes turnos exactos para llegar a la chica por nivel quitando eso la historia a pesar de ser simple los personajes a los que le dan un toque un tanto interesante los personajes son hell taker un cabrón que por aburrimiento se fue al infierno para reunir una arena de chicas demonio no sabemos ni su nombre ni su edad pero sabemos que hará lo que sea para conseguir su objetivo hasta hacer hasta hacer es vista como alguien curiosa personificando a la cadete inocente y juvenil aventurándose al infierno por sí misma para recopilar información sobre los demonios normalmente se le ve escribiendo notas como en el epicólogo aunque parece traumatizada por su experiencia en el harem de demonios todavía continúa tomando notas serverus que es básicamente ay wey ese serverus no judgment entre otras chicas demonio y sinceramente un juego bastante entretenido por donde lo veas en poco tiempo el juego se convirtió en el juego más descargado de steam en 2020 y algo sin duda impresionante y envidiable con el dlc que se acercaron por el aniversario está bastante bueno aunque un poco corto pero sin dudas valió la pena la espera que seguirá a continuación la respuesta no es como la esperas hell taker tiene futuro aunque me duela decirlo no y lamentablemente no por las razones que ustedes creen piensa en esto pónganse en los zapatos de su creador tú eres una persona normal que se dedica a hacer videojuegos por mera pasión intentas hacer un juego para probar ciertas cosas y de la noche a la mañana tu juego se hace mundialmente famoso que harías en su lugar no sabría cómo reaccionar por eso el juego pasó un largo tiempo sin actualizaciones nos presenta a subject 67 el cual es puesto a prueba por nada más nada menos que lore master las pruebas son bastante complicadas poniendo la prueba con un jefe a sujeto 67 el cual como es la mera verga pasa a todas las pruebas quitando eso en el dlc se nos muestran al sujeto 67 lore master que es hacer lucifer y justicia es la cual no muestra que lore master le quitó el puesto de la patrona del infierno lucifer incluso lucifer ha intentado suicidar a lore master pero no puede porque lore master ya es muy poderosa eso podría derivar a una historia más intensa e interesante pero como ya dijimos anteriormente no va a haber nada más por parte del creador algo bastante lamentable porque prometía bastante entonces en el futuro de hell taker es nada nada o al menos por ahora a pesar de que el creador no va a continuar hell taker por un buen tiempo podría considerar retomarlo en un futuro así que no queda más que seguir apoyándolo en sus futuros proyectos y simplemente hay que darle una oportunidad hizo algo muy bueno con una prueba que podría ser con algo que está bien planificado pues bueno esto fue el futuro de este gran juego gracias a maranima por ayudarme con la narración de este vídeo algo más que decir bueno adiós es un placer poder haber estado aquí pues bueno nos vemos en otro nivel de puzles y waifus demonio bye bye y